Último minuto, John Ryder se burla de Canelo por no noquearlo y dice que ya no es el mismo Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Fue bueno pero la verdad ya no es el mismo, como ven Pues si, así como lo escucharon con esto apenas inició su declaración Nada más y nada menos que John Ryder prácticamente acusando al Canelo Álvarez de estar en el declive de su carrera Y ojo, lo más polémico, cercas del fin de la misma dentro del boxeo ¿Qué opinan? Y es que detalladamente luego de perder contra el Canelo Ryder explicó detenidamente para los medios de comunicación el por qué luego de intercambiar puños durante 12 rounds contra el mexicano Según Ryder, el Canelo ya no está en su mejor momento Y si tú quieres saberlo y escucharlo de una fuente más que autorizada a salir a declarar algo como esto Pues mi amigo, no te despegues de este podcast y video Porque esto fue lo que John Ryder dijo sobre el momento que vive actualmente el Canelo dentro del boxeo Canelo fue muy bueno contra mí pero yo creo que ya va en declive Tuvo aún lo suficiente en el tanque para vencerme pero no para noquearme ¿Y qué por qué digo esto? Por eso, porque no pudo noquearme Su plan era hacerlo pero al final no pudo, pude asimilar sus golpes y hasta tener algunos buenos rounds y superarlo por momentos ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de las declaraciones que John Ryder acaba de hacer mis amigos? Pues el boxeador inglés y ex víctima del Canelo Álvarez sale, rompe el silencio y lo hace para asegurar que Canelo Álvarez está lejos de su mejor momento Y yo simplemente les pregunto qué opinan al respecto Nos vemos en la próxima, adiós